Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Esto va a ir de cabo para todas las nortelitas De Chosparado Y si Lo que se viene, lo que se viene El sábado por la noche vamos todos a bailar Los económicos retrosan en su baile familiar Con respeto y con cariño por la gente del lugar Obreros y campesinos todos vienen a bailar Obreros y campesinos todos vienen a bailar Porque a mi Dios me ha dado esa magia de cantar Con tu ritmo contra Dios y todos queremos bailar Un pasito hacia adelante y un pasito para atrás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Así va Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Me dirás que sí, me dirás que no Con la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Me dirás que sí, me dirás que no Con la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás Arriba de la nueva imagen, todo saca de compás sabor, esto sí es para gozar, desde aquí nos vamos todos al amanecer, ya se siente ese calor, vengan todos a bailar, porque traigo sabrosura, sabrosura en mi canción. Traigo una canción con sabrosura, pa' toda la gente bailadora, este es ese ritmo que perdura, este es ese ritmo que emociona, este es ese ritmo que perdura, este es ese ritmo que emociona. ¡Esto sí tiene sabor, esto sí es para gozar, desde aquí nos vamos todos al amanecer, ya se siente ese calor, vengan todos a bailar, porque traigo sabrosura, sabrosura en mi canción. Sabrosura. Esto sí tiene sabor, esto sí es para gozar, desde aquí nos vamos todos al amanecer, ya se siente ese calor, vengan todos a bailar, porque traigo sabrosura, sabrosura en mi canción. ¡Esto sí tiene sabor, vengan todos a bailar, porque traigo sabrosura en mi canción.